hola es un placer otro encuentro aquí en la pantalla de telesol el protagonista de hoy se consagró el pasado domingo campeón argentino de rally en la categoría copa rc2 en un proyecto que comenzó hace cuatro años se presenta en almater y cuenta sus sensaciones gastón pastén hola soy gastón pastén piloto de rally argentino al lograr el campeonato la verdad que las sensaciones son fabulosas en una explosión de alegría impresionante de tanto sacrificio y las claves por las que salí campeón creo que son por el sacrificio esforzarnos muchísimo 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 elegir un buen equipo elegir un buen navegante siempre la suerte es compañera de la acción así que creo que va mucho también en eso con el tema de la clave para poder lograr el objetivo más allá del título quiero que aprendí este año es que es muy lindo la verdad como como deportista seguir teniendo la ilusión de querer más de querer superarse siempre con la ayuda de otras personas que también se pueden sumar al sueño de algún objetivo de algún deporte que la verdad que es maravilloso después de haber obtenido el título en la segunda categoría del rally argentino cuáles son los próximos objetivos deportivos de gastón pastén objetivos para el año que viene es seguir peleando y seguir siendo referente en la copa y afianzarnos un poquito más todavía hay mucho para aprender y para el 2022 nos encantaría estar bien competitivo con una experiencia de un año completo que ojalá que pueda salir mucho mejor de lo que fue este año donde se pueden hacer todas las todas las fechas del calendario y poder estar no más allá de estos años poder competir con con los grandes del raleo argentino antes de vincularse con el rally argentino gastón fue uno de los pocos sanjuaninos que se dio el gusto de participar en un rally dacar completando todas las etapas de aquella prueba es que recuerda una anécdota para esta sección se me rompe la camioneta me tenía que tirar otro compañero de equipo salta una piedra y caen vidrios en la cara del navegante más que nada entonces nos paramos para echarle agua freno la camioneta para que se pare el que me está tirando bueno estamos bien estamos bien si quise yo todavía no alcanzamos a subirnos a la camioneta y nuestro compañero que nos estaba tirando sale no se da cuenta que no nos subimos a la camioneta y a los 100 200 metros de una curva nosotros gritándole que parara que parara que parara porque la camioneta se iba sola no alcanzamos a subir no se dio cuenta cuando pegó el tirón y la camioneta se fue para un bajo así que la verdad que ahí la pasamos remal un estrés saltábamos no no podíamos pillarlo para poderle decir que parara muchísimas gracias a gastón pastén por compartir su historia en telesol y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de san juan aquí en almatero